Y un porte muy exuberante al estilo de antes En la muñeca habría un Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones lo que los motores Y el respaldo que cargas de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Hay anele y nos miran en carros lucosos Junior por un lado, 10 sienten los radios Y en Rosarito ya lo tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque llevan buena escuela Lo que le han buscado su mamá y su abuela Andamos recio y así será que les duela Les metemos golecitos Gracias a Dios y andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles, brinco Y así como llegan se van los azulitos